En el vídeo de hoy les voy a mostrar lo que comí en un día. Todo vegano, saludable y muy rico. Para desayunar me hice una leche de arroz, que es una de mis leches vegetales preferidas. Esta es de Mercadona y la verdad es que me encanta. No tiene azúcares añadidos y no le hace falta ponerle azúcar ni edulcorante porque igual tiene un sabor bastante dulce. Me serví más o menos 3 cuartos de taza en una taza pequeñita y la calenté en el microondas durante un minuto. Después le agregué una mezcla que ya tengo hecha en un tarro, que tiene copos de avena, copos de cebada, junto con fruta deshidratada. Esto lo venden así en Mercadona, pero a mí me gusta también agregarle un poco más de pasas de uva y de fruta seca a la mezcla. Por último le agregué un poco de nueces para tener un toque más crujiente y nutritivo, ya que las nueces tienen un alto contenido en omega 3. Para almorzar cortamos un poco de tomate en rodajas, pepino, aguacate o palta para mis amigos de Argentina y también agregamos unas olivas o aceitunas, ajos y pimiento en conserva. A todo le pusimos aceite y sal y la verdad es que quedó riquísimo y es ideal un tentempié de este estilo para no llegar con tanta hambre a la comida. Para comer innovamos un poco y por primera vez hicimos unas hamburguesas de arroz integral y lentejas. Suena bastante raro, pero la verdad es que quedaron buenísimas. Pochamos un poco de cebolla que luego mezclamos con lentejas trituradas, arroz integral hervido, nueces picadas y pimentón. Y todo esto lo mezclamos y formamos una masa con la cual hicimos pequeñas bolitas, las aplastamos y así formamos las hamburguesas. Luego las metimos en el horno a 180 grados y las horneamos durante 10 minutos por cada lado. Luego las acompañamos con un poco de ensalada y también con mostaza y ketchup. Y de postre ahora en verano no podía faltar sandía, aunque es una pena que ya está terminando la temporada. Para merendar hicimos una carrot cake o tarta de zanahoria, que si quieren algún día les puedo hacer el video de la receta de cómo se hace, pero básicamente lo importante es que no tiene huevo ni manteca. Por lo cual se usan anacardos para hacer el icing de arriba junto con nueces y pasas que les pusimos a modo de decoración. La verdad es que estaba buenísima y lo que sobró lo congelamos, así que todavía tenemos en el congelador algunas porciones para volver a darnos un gustito a otro día. Ah, y la torta la acompañamos con un batido de chocolate de soja. La verdad es que nos gusta cenar muy ligerito. A veces incluso cenamos solo fruta, porque mientras menos tenga que trabajar tu cuerpo para digerir lo que cenaste, mejor vas a dormir. Así que para cenar apostamos por una ensalada variada, a la cual le pusimos kale, rúcula, tomate, pepino, maíz, alubias y nueces. Como ven, tiene una pinta buenísima. La aliñamos con aceite, vinagre, sal y albahaca seca. Y a la par cocinamos un poco de fideitos con un caldo de verdura casero, que ya teníamos hecho de otro día. La verdad es que estoy viendo otra vez las imágenes y me está entrando un hambre. Bueno, espero que les haya gustado el video y nos vemos muy pronto en el próximo. Chau chau! Chau!